¡Suscríbete al canal! Ya ves sacando el lonche que no miras que hora es No se que lonche dices pues tu lonche se acabo Te lo comiste todo o que ya se te olvido Lo digo por tu lonche o no piensas invitar Con 10 tortillas tengo nunca me gusto abusar Ni sueñes con tortillas y no me mires así Las traigo bien contadas y no alcanzan ni pa' mi Te miro porque quiero pedazo de animal Con el hambre que traigo te veo cuerpo de tamal Pero ni una tortilla te lo juro que has de ver Prefiero que me mates que quedarme sin comer Sacaron las pistolas se tiraron a matar Los dos cenaron plomo quien se lo iba a imaginar Cayeron malheridos murmurando entre los dos Al cabo ni me gustan las dobladas con arroz Los doyers arrasaron Valenzuela se lució Unieron dos dragones y la historia continuó Nomás cruzando el río las dos cruces pueden ver De aquellos arrastrados que murieron sin comer Y el lonche quien fue el vivo que al final se lo comió Seguro fue la chota o el primero que lo halló A los aficionados que se quieran enterar Las cuentas de partido aquí se las voy a dar Los doyers cero errores, seis carreras y un pombrón Diez y catorce ponches y una base de pilón Nosotros que desgracia no pudieron anotar A toro Valenzuela se le fue puro ponchar La próxima campaña presten todos atención Apuesto a la camisa que los doyers es campeón A todos los dragones les dedico este cantar Compartan la botana no los vayan a matar No coman como comen no les vaya a suceder El horno cien de plomo por ser de buen comer Ni lonches, ni tostadas, ni burritas de jamón Ni tacos, ni bolillos, ni caviar de chicharrón Con esta me despido el umpire de play ball Me voy a California a un partido de béisbol A todo aquel que quiera que me guste acompañar Aquí llevo diez tortas nada más para empezar Tan solo les advierto si me quieren sorprender Mi 38 escuadra también sabe responder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!